¡Hola comandantes! El 25 de junio fue mi cumpleaños, así que prepárense para celebrar otro año junto a ustedes con noticias desde el frente. Estén atentos a todo el video porque habrá muchas sorpresas. ¡Vamos! La esperada actualización 1.13 ya llegó a nuestro juego, que ahora incluye, entre otros, cambios a la HE y la artillería. Un nuevo modo de juego y mucho más. Puede que este sea un parche grande, pero sepan que no será el más grande de este año. La quinta temporada de Pase de Batalla ya está activa. Tienen tiempo hasta el 6 de septiembre para ir de aventura a la Argentina. Camino que tomamos gracias a sus sugerencias en videos pasados, así que participen de su propia creación. No olviden participar en el futuro desarrollo de World of Tanks con la temporada X de las batallas clasificatorias y misión de reconocimiento. Sus partidas y opiniones determinarán el formato definitivo de nuestro modo competitivo y los próximos mapas a agregar al juego. Jonathan lo pidió, así que es todo suyo. Un premium al azar. Y el ERNG decidió que sea un TKS. No, es broma. Le acreditamos un IS-3A. Y por si se lo perdieron, aquí van las pistas del video anterior. Hay una que todavía es válida, así que veremos si la resuelven. Felipe Godoy es quien más se ha acercado hasta ahora. Ahora que el nuevo administrador de la comunidad latinoamericana está en su sitio, queremos probar una nueva sección. Hitomi Responde, que ocupará el sitio de Hitomi Facts de ahora en más. No es que Hitomi Facts tuviera nada de malo en sí, pero últimamente venimos notando que no es un contenido tan atractivo como antes. Así que queremos involucrar más a la comunidad en un formato experimental y ver qué tal resulta. La idea es sencilla. En nuestro servidor oficial de Discord encontrarán una sección llamada Hitomi Responde, en la que podrán dejar preguntas relacionadas al juego. Luego seleccionaremos algunas y las responderemos en el siguiente video. Una aclaración importante. No pretendemos tener obligatoriamente cierta cantidad de preguntas para cada episodio, ni tampoco tener este segmento en cada video si consideramos que no vale la pena. Esto es solo una prueba y queremos ver cómo va. ¿Quién sabe? Hasta quizás haya premios por participar. El 60TP primero y el T100LT luego serán nuestros dos protagonistas para En Camino en Julio. Así es, luego de analizar con cuidado sus opiniones sobre el cambio de formato, sobre todo lo relacionado a la reducción del descuento en créditos en el sistema tripartito, decidimos regresar al viejo sistema. Por ahora. Del 1 al 6 de julio tendremos un mega especial extendido por los aniversarios de independencia de Canadá y Estados Unidos, con un montón de descuentos en créditos y oro y quíntuple de experiencia por la primera victoria. Del 9 al 12 aprovechen para entrenar y cuidar de sus tripulaciones en combate con el doble de experiencia y muchos consumibles premium. Del 16 al 19 háganse con más consumibles premium, valiosas reservas y algunos camuflajes de carnaval. Del 23 al 26 vuelve el doble de experiencia de tripulación con más consumibles premium, pero con potenciadores como refuerzos. Y del 30 de julio al 2 de agosto aceleren el progreso en sus vehículos de línea con un 50% más de experiencia de combate por partida y varias reservas más. Pero eso no es todo, porque luego de septiembre, julio es el mes con más independencias latinoamericanas, así que nuestros queridísimos jugadores de Venezuela, Argentina, Colombia y Perú tienen doble motivo para estar atentos al calendario. Y los de Perú sobre todo, que no todos los días se cumplen 200 años de independencia. Ahora que tener un mantelete resistente es más relevante que antes, no pueden dejar pasar la oportunidad de sumar a la versión más yankee del T26E5, el Patriot. Simplemente busquen dónde esconder su chasis y no dejen de pulsar el click. Y si no creen que enfrentar un nivel 10 con un nivel 8 es para ustedes, pueden ir por algo más acorde a su manquez, como el Super Pershing. Quizás tarde más en llegar a la línea de frente, pero perdona más errores, y se ve aún más genial con su estilo General América. Pero si no son fans de Murica o de los niveles altos, ¿qué tal algo para simplemente relajarse y despreocuparse del WN8? Para eso, preparamos un Megapack con todos los niveles bajos más divertidos, que incluye una de las dos únicas artillerías premium que conservan las mecánicas originales. Como fue mi cumpleaños, el código de este mes incluye también un espacio adicional para sus arsenales. Y si prestaron atención, como les dije al principio del video, esto solo se suma a una gran cantidad de recompensas. Pero las recompensas no se detienen ahí, no, no. Porque como cada mes, el código les dará acceso a misiones por alquileres para cada fin de semana. Los de julio serán todos de nivel 8, y los más destacados y divertidos para todo tomate o unicornio será el trío patriótico del Patriot, Liberté y Defender. Y ya que el cumpleaños es el tema central de este video y un nuevo aniversario de World of Tanks está cerca, ¡vamos con un sorteo temático! El 12 de agosto marca un nuevo aniversario de World of Tanks. El año pasado celebramos a lo grande nuestro décimo cumpleaños. Y si bien ya tenemos algunos planes para el onceavo, siempre hay que planear a futuro. Así que, ¿qué cosas les gustaría ver en las celebraciones de nuestros cumpleaños? Como siempre, hay recompensas en juego por sus respuestas. Pero esta vez, ya que yo estoy celebrando 33 años, ¡vamos a poner las cosas un poco más interesantes! Solo por esta vez, habrá un Type 59 para las tres mejores respuestas. Un Premium al azar para 15 afortunados comandantes y un pack especial para otros 15. ¡No olviden su nick! Tienen tiempo hasta el 15 de julio. Los que reciban las bendiciones del ERNG, verán su nick aparecer en pantalla como los de ellos. Muchas gracias por ser parte de otro año de mi vida en Wargaming, comandantes. Espero que sigamos compartiendo muchas más aventuras juntos. ¡Hasta pronto! ¡Hitomi! ¡Sendió! ¡Hitomi, el día de los cumpleaños! ¡Puede todos los sueños! ¡Hitomi, el día de los cumpleaños! ¡Hitomi, el día de los cumpleaños! ¡Hitomi, el día de los cumpleaños de la familia Tanks. ¡Hitomi, el día de los cumpleaños! ¡Suscríbete al fin! No sé cuántas fotografías de los nuevos proyectos. No sé todavía qué es, pero me parece modernización de turbos. Espera. Creo que los Niembros intentan escuchar mi señal. No puedo ir a nadie. Señoras y señores, es hora. Nuestra offensive va a empezar contra la central línea Iwans. El nombre de esta operación es FESTO. Nos esperamos de cada hombre, que sea su mejor. Gracias. ¡Gracias!